Lo primero que quiero aclarar es que estoy yo hablando hoy, pero que es un proyecto conjunto que hemos encarado con Mónica Gribaudo, que es de esta localidad. Bueno, el proyecto que se llama Aprendemos Jugando surge a raíz de que cuando intentamos dar el tema Movimientos en el Plano, como otros temas, nos hemos dado cuenta que hay siempre un grupo importante de alumnos que va siguiendo todo el desarrollo de la clase, pero siempre hay un grupo que queda excluido y queda cada vez más excluido porque muchas veces no podemos hacer eje en ellos. Lo que nosotros nos propusimos con esto es tratar de generar un contenido que los movilice a todos los alumnos y donde todos se sientan involucrados, cada uno haciendo las producciones que podía hacer, pero desde un lugar diferente. Es decir, tratamos de salir del aula, lo que hicimos fue ir al centro de exposiciones, a la plaza, ellos a partir de ahí fueron viendo que hay un montón de movimientos en todas las construcciones que hay acá en San Carlos, los reprodujeron en sus carpetas, después hicieron power con las netbooks, también trabajaron observando videos, donde han visto la importancia que tienen los movimientos, por ejemplo, en todo lo que es arquitectura, y como conclusión final fue la elaboración de juegos, donde han participado los tres segundos, y donde se han involucrado también con la profesora de plástica, Claudia, que también nos ayudó muchísimo en este proyecto. Bien, y con este proyecto justamente se fueron las ferias de ciencias en la ciudad de Galvez, donde han quedado preseleccionados. Exactamente, hemos obtenido la preselección, tenemos que ajustar ahora algunas cuestiones, porque el 6 de noviembre vamos a conocer el resultado final, y si es positivo vamos a participar directamente en la feria provincial. Claro, más allá de participar o no en esta feria provincial, el objetivo está cumplido, Diego. Exactamente. Los alumnos se interesaron y que los profesores también busquen esta manera de cautivar al alumno, para que de una u otra forma les interese trabajar y abordar los distintos temas y aprender. Exactamente. Nosotros nos damos cuenta que cuando cambiamos la manera de ver las cosas, cambian las cosas que vemos. Y una de las cuestiones más importantes a resaltar, que nosotros venimos trabajando hace bastante en esta escuela, tiene que ver con impactar en las emociones, que es lo que sostiene la neuropsicoeducación. Cómo me siento tiene que ver con cómo aprendo. Entonces, si me siento bien, evidentemente mi aprendizaje va a ser mucho mejor. Realmente se puede llegar a la parte cognitiva cuando estamos bien emocionalmente. Y esto fue uno de los objetivos, como así también entender que estas etiquetas que están puestas en muchos de nuestros alumnos, etiquetas que vienen ya desde la escuela primaria, desde la familia, desde la sociedad, yo no sirvo para la matemática, yo soy un burro, escuchamos tantas veces, no, profesora, no se preocupe, igual yo esto no lo voy a entender nunca. Nos hemos dado cuenta que esto se puede modificar, porque la autoestima de ellos era muy baja. Y hemos logrado con esto, y vamos por mucho más, la idea de que ellos crean en ellos. Porque cuando uno cree en uno, evidentemente los resultados son distintos. Y sobre esto estamos trabajando. Seguro. Bueno, vamos a dialogar con algunos de los alumnos, entonces, que estuvieron participando de la feria. En principio, ¿en nombre? Nicolás. Bueno, Nicolás, contanos cómo fue tu experiencia de trabajar, justamente como decía la profesora, dentro del área de matemáticas, preparando este proyecto y presentándolo en la feria de ciencias. Sí, todo comenzó como dijo ella, cuando al principio del año muchos alumnos se sentían excluidos, no pensaban que podían llegar a probar, que no iban a llegar a aprender todos los contenidos. Bien, y después se fueron motivando de a poquito, cuando fue a través un poco del juego, de preparar el proyecto, allí les fue gustando un poco más. El proyecto empezó cuando fuimos a ver un video al Zoom, donde vimos cómo los arquitectos y distintas personas usan la matemática en la vida cotidiana, porque sentíamos que lo que aprendíamos acá no nos servía después. Claro, que no lo iban a poder implementar en la vida diaria, claro. Bien. Bueno, después hicimos una salida en donde fuimos a la plaza y a centro de exposición y venta. Allí buscábamos distintas simetrías que podíamos encontrar en las cosas naturales, en las cosas que se ven todos los días, que uno no piensa encontrar. Claro, bien. Y de ahí empezamos a armar los juegos que pudimos rescatar de distintos lugares. Bien. Que combinaron distintas materias. ¡Muchas gracias!